Hola, yo soy Luis Ángel Aguilar, el director del cortometraje Zozobra. Para empezar quiero decir que esto fue un experimento bastante bastante interesante, porque todo desde la preproducción se hizo a distancia, entonces las complicaciones vinieron desde el primer día, debido a que teníamos una historia totalmente distinta a la que vieron, pero requeríamos diversos personajes, pero debido a la pandemia tuvimos que reescribirla alrededor de tres veces para adecuarla a una historia que sea fácil de grabar y fácil de entender para ustedes, entonces por eso decidimos tomar la historia de Daniel, que es un chico que se ve a sí mismo, entonces fue una historia que se reduce a una persona cuando. Fue lo más interesante debido a que tuvimos que escalar muchas etapas para encontrar esa historia que resultara interesante. Hola, nosotros somos del equipo de Kion, quien se encargó de realizar todo lo escrito y de esta producción, de este cortometraje. Mi nombre es Wendy Corona Serrano. Gerardo Moreno González y Nicolás Pérez Hernández. Sí, de hecho estuvimos trabajando lo que viene siendo que la historia tuviera una cierta congruencia y no saliera de ciertos lineamientos que como el director Luis Ángel ya había planteado, en cierto momento se llegasen a divagar. Lo que corresponde a mí me encargué de las biografías que ya se basan en la historia, en una psicología que ya se había hecho de los personajes y ya nada más era como contextualizar en cuanto al personaje por qué es que llegó a esa situación en el cortometraje. En mi caso me encargué de desarrollar lo que son los puntos de trama para especificar bien a bien en qué punto se da un desenlace, se da un desarrollo. Para el casting se realizaron diversas actividades en las que poníamos a nuestros candidatos a actuar, a leer el guión y ellos interpretaban a como ellos pensaban que era el personaje y también a como ellos se sentían identificados con el personaje. Entonces la verdad fue algo bastante fácil de encontrar a nuestros actores para este cortometraje debido a que alguno de ellos se sentía identificado con los personajes ya sea de una u otra manera. Hola soy Raimondo Medina Dorán y soy el encargado de vestuario, estilismo y maquillaje y caracterización junto con mi compañera Lizeth Méndez Cocconi. Yo me encargué de la caracterización de los personajes y del desarrollo de ellos junto con mi compañera para hacerlos y crearlos de acuerdo a todo lo que se llevó de acuerdo a la historia. Nosotros nos fuimos basando en ciertas imágenes que fuimos seleccionando y aparte que fuimos descargando según lo que nos pedían en el cuento, por ejemplo el color del cabello, los ojos, el tipo de nariz, el tono de piel, el color del cabello, si era castaño, si era este cabello oscuro, el tipo de zapatos que utilizaba, incluso en el modo en que se vestía también influyó mucho el carácter del personaje, o sea por eso no era descargar como imágenes específicas para poder crear un nuevo personaje. En nuestra etapa de escenografía, arte, ambientación e iluminación tuvimos que analizar el guión para descubrir las personalidades de nuestros personajes, notamos que nuestros personajes eran dos chicos roomies que no tenían mucha comunicación entre ellos, de nuestro protagonista lo que más resaltaba es que era un chico espontáneo que no pensaba mucho las cosas, él funcionaba en marcha, así que el escenario simple era la mejor opción para él, sin embargo parece ser una persona ordenada y limpia por lo que la casa debería estar acomodado hogareñamente, con esto en mente diseñamos una iluminación simple y mayoritariamente usamos toda la luz natural que nuestro escenario nos permitió, diseñamos los planos y los enviamos al director. Para la grabación yo creo que fue la etapa más divertida, entre comillas podríamos decir, debido a que fue algo bastante inusual, yo estaba en videollamada con los chavos que estaban presencialmente ahí grabando, pero estábamos por videollamada, entonces ellos hacían los movimientos que debían y yo solamente les daba indicaciones de qué es lo que quería o más o menos qué planos es lo que debíamos tener, entonces fue bastante interesante ese experimento, fue lo que yo creo que lo que más me gustó de este cortometraje. Hola, yo soy Enrique Sedón, trabajé como Daniel y Daniel Black para sus obras, Daniel fue un poquito más fácil ya que creo que se parece bastante a mí en algunos aspectos y de ahí en fuera pues hacer la observación que pues sí hace falta toda la gente que normalmente trabaja en estos proyectos como lo son iluminación, cámaras, el que checa los guiones, porque sí es un trabajo complicado, pero hicimos nuestro mayor esfuerzo y espero que les guste, gracias. Hola, mi nombre es Darío Quiménez, uno de los encargados del área de publicidad, por ende estoy a cargo de tanto en publicar en todo lo que hacemos en las redes sociales como serían Twitter, Facebook e Instagram, la cual también nuestro compañero Irgael es el encargado de reunir la información y también el diseño final de los carteles, la cual también nuestro compañero Arturo es el encargado de hacer los bocetos de nuestros carteles y la cual Irgael hace la aprobación. En el área de edición se elaboró el trailer, donde destacamos el material audiovisual más destacado de la historia, buscando generar un gran impacto a nuestra audiencia, además en el cortometraje de sus obras buscamos seguir las acciones de Daniel cronológicamente, por eso elegimos usar un montaje lineal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Cociña Méndez, curso de la Licenciatura en Animación y Arte Digital. Mis tareas principales en este proyecto llamado Zozobra fue hacer la recopilación de los cortometrajes tanto de primer parcial como de segundo parcial. Al igual, se me asignó la tarea de enviarle a cada uno de nuestros directivos y profesores del Sistema SEUNI una cordial invitación para asistir a este evento. Muchas gracias. Trabajar en este proyecto fue un reto completamente por la situación en la que nos encontramos. Entonces, obviamente desde preproducción hasta postproducción hubo demasiados obstáculos, pero todo el equipo de trabajo puso de su parte para llevar a cabo de la mejor manera posible el proceso. Y bueno, para terminar creo que lo único que tengo que decir es que gracias por ver el cortometraje, espero que nos haya salido bien, pero quiero agradecerle a mis compañeros porque todos hicieron su trabajo como debía e incluso resultó bastante fácil a pesar de las circunstancias, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado mucho esto y muchas gracias.